El zinc es un mineral esencial para mantenerse saludable. Este elemento es el segundo más común por su concentración en el organismo solo detrás del hierro. El zinc se encuentra en las células de todo el cuerpo y es un componente esencial del sistema inmunológico. Participa también en el crecimiento y en la división celular, además de la cicatrización de heridas y metabolismo de los carbohidratos de la dieta. Como puedes ver, se trata de funciones muy importantes en el cuerpo y por esto es tan preocupante el nivel de la prevalencia de deficiencia de zinc en la población, pues a nivel mundial se estima que existe una deficiencia de zinc en el 31% de la población con rangos que varían desde el 4% hasta el 73% en diferentes países. Por ejemplo, en el caso de México se estima que el 28% de los habitantes padece esta deficiencia, siendo una de las más comunes solamente detrás de la deficiencia de vitamina D que si te interesa saber más te voy a dejar un video por acá. Así que como puedes ver, el día de hoy hablaremos acerca de la deficiencia de zinc. Seguramente después de estas cifras te estarás preguntando ¿pero esto por qué ocurre? Y bueno, esta deficiencia es más común en lugares donde la dieta está únicamente basada en alimentos vegetales, que esta es una situación común en algunas zonas rurales, y otra causa es la mala absorción intestinal, donde, aunque uno consuma la cantidad adecuada de zinc, este no llega a absorberse de manera adecuada. Sin embargo, la falta de zinc en la dieta es por mucho la causa más común. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿Qué alimentos tienen un alto contenido de zinc? Bueno, pues las proteínas animales como el pollo, el pescado, res y cerdo contienen una alta cantidad de zinc. Otras fuentes son las nueces, los granos enteros, las legumbres y la levadura. El diagnóstico de la deficiencia de zinc es un problema de salud pública, primero porque es muy común y segundo porque es difícil de diagnosticar si no se busca intencionadamente, es decir, con estudios de laboratorio. Y los datos, aunque son muchos y vamos a ver bastantes en este video, suelen ser atribuidos a otras causas como las infecciones o la fatiga. Así que si tú tienes la duda de si tal vez tienes deficiencia de zinc, en este video te hablaré sobre algunos signos y síntomas de la deficiencia de zinc. Número 1. Infecciones frecuentes. Como mencioné al principio, el zinc es un componente esencial del sistema inmunológico y de las defensas de nuestro cuerpo. La deficiencia de zinc puede aumentar la frecuencia y la gravedad de infecciones respiratorias como la faringitis, infecciones gastrointestinales como la gastroenteritis y las infecciones urinarias. Aquí me gustaría hacer una mención especial a la diarrea, pues se ha demostrado que la suplementación de zinc reduce no solo la duración sino la gravedad de los cuadros de diarrea, e incluso reduce la posibilidad de que estos cuadros recurran poco tiempo después. Esta relación es tan conocida que en algunos países de estos, especialmente en África, se realiza una suplementación a los niños para evitar defunciones por la gastroenteritis. Por esto, precisamente, es que las infecciones frecuentes son un claro indicador de un mal funcionamiento inmunológico, que puede ser causado por una falta de zinc. Número 2. Caída de cabello. Si bien la renovación capilar es un evento común en la fisiología normal del cabello, el problema viene cuando se da una pérdida excesiva del cabello que no se recupera tiempo después. La alopecia entonces es un signo establecido de deficiencia de zinc. Esto sucede porque la deficiencia de zinc produce cambios en las proteínas que conforman el folículo piloso. Esto debilita su estructura provocando que sea más frecuente la caída del cabello y también que sea más tardada la renovación. Otra vía tiene que ver con la producción del ADN y el ARN, que es crucial para la división celular, que tiene que ver con la renovación del cabello. Así que ya lo sabes, si tú estás presentando alopecia o una pérdida excesiva de cabello, podría ser que te esté faltando consumir más zinc en tu dieta. Número 3. Problemas en el crecimiento. Este es un signo que puede llegar a presentarse en los niños y siempre debe ser un dato que ha de investigarse. Este crecimiento retardado puede manifestarse tanto con un bajo peso como con una baja estatura. El zinc es tan importante en el crecimiento que se estima que es una de las causas más frecuentes de problemas en el crecimiento que afectan a más de 150 millones de niños a nivel mundial. El zinc es importante para el crecimiento celular, diferenciación celular y metabolismo, pasos esenciales para el crecimiento adecuado de un niño. Si bien la deficiencia de zinc grave es muy rara, se reconoce que formas leves y moderadas son comunes entre la población. Tanto así que se ha demostrado que la suplementación preventiva tiene un efecto positivo en el crecimiento lineal. Esta deficiencia es más común en niños de países en vías de desarrollo y niños que llevan una dieta baja en carne o directamente una dieta vegetariana. Número 4. Pérdida del apetito. La pérdida del apetito es uno de los primeros datos visibles de la deficiencia de zinc y se considera que antecede a otros síntomas y signos más evidentes. Este es un síntoma que igualmente va ligado con el retraso en el crecimiento de los niños, pero que también puede llegar a afectar a los adultos. Entonces, se plantea que junto con otros nutrientes como el triptofano, la tiamina, la tirosina, contribuyan a un fenómeno llamado malnutrición inducida por malnutrición y tiene una explicación muy sencilla. La idea es que estos micronutrientes participan en vías relacionadas con el apetito a nivel neurológico e intestinal. Por lo tanto, la deficiencia produce una falta de apetito y la falta de apetito a su vez produce una deficiencia más severa porque básicamente no te da hambre, no comes, estos niveles bajan, los niveles bajos estimulan menos apetito. La suplementación con zinc ha sido utilizada para tratar la anorexia nervosa con resultados mixtos desde 1980. Sin embargo, y de manera paradójica, se ha visto que las personas con obesidad y resistencia a la insulina tienden a tener una deficiencia de zinc, aunque esto se produce por otra vía que nos lleva al punto número 5. Número 5. Inflamación crónica. El zinc tiene una estrecha relación con la inflamación, particularmente con la regulación de las llamadas citocinas proinflamatorias. Estas citocinas son la interleucina 6, la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral alfa. Se ha observado que el zinc ayuda a atenuar los niveles de estas citocinas, que cuando se elevan por estímulos externos y para combatir infecciones, son inocuos, pero que llegan a ser especialmente peligrosos cuando se mantienen elevados de una manera sostenida. Esto lleva un estado subclínico de inflamación que puede facilitar la aparición de condiciones como la obesidad, el síndrome metabólico, el síndrome de sensibilidad central, que se caracteriza por patologías como la fibromialgia y las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en este ensayo que les muestro se dio una suplementación de zinc a pacientes con el fin de valorar la respuesta que estos tenían en cuanto a su peso corporal, resistencia a la insulina y marcadores inflamatorios. Encontrándose que esta suplementación mejoró todos estos marcadores, se piensa que los marcadores inflamatorios bloquean vías relacionadas con el funcionamiento de la insulina. Esto facilita a su vez la aparición de la resistencia a la insulina que lleva necesariamente al síndrome metabólico. Número 6. Problemas bucales y labiales. Algunas manifestaciones de la deficiencia de zinc se manifiestan en la boca y aunque no es la única causa que las produce, no deja de ser un dato bastante importante, particularmente cuando se trata de un problema crónico y repetitivo. Estas molestias son las úlceras orales, la estomatitis y la lengua geográfica. Otra manifestación menos frecuente pero más asociada a la falta de zinc es la queilitis angular, que es esta inflamación de las comisuras labiales, precisamente en la porción angular. Esta inflamación puede llegar a presentarse en uno o ambos bordes labiales. Se estima que la queilitis angular puede llegar a afectar hasta el 0.7% de la población mundial. Sin embargo, esto es más común en niños y en adultos entre 30 y 60 años de edad. Por una parte, la deficiencia de zinc produce un cambio en el epitelio bucal, es decir, en las células de recubrimiento de la boca y toda esta zona. Por otra parte, tiene que ver con una cicatrización deficiente que perpetúa las lesiones orales y linguales. Por esta razón es muy importante cambiar nuestra dieta si es que tenemos molestias como estas de manera frecuente. Número 7. Disminución de la testosterona. Si bien los bajos niveles de testosterona merecen un video por sí solos porque es algo relativamente frecuente, es muy importante mencionar que el zinc participa en la producción de la testosterona. Por lo tanto, cuando están bajo los niveles de zinc, esto puede llevar a una deficiencia en los niveles de testosterona. Y precisamente por esto es que en algunos hombres esto puede traducirse en problemas como la disfunción eréctil, la disminución de la libido, el hipogonalismo y el retraso en la pubertad en el caso de los niños. Finalmente, es necesario mencionar que no todas las personas con niveles bajos de testosterona necesariamente están provocados por una deficiencia de zinc, pero que en contraparte, los niveles bajos de zinc siempre pueden llegar a afectar los niveles de testosterona, en una mayor o menor medida. Número 8. Problemas sensoriales. El zinc juega un papel esencial en el funcionamiento de los sentidos especiales, que conocemos como la visión, el olfato y el gusto. En cuanto a la visión, podemos decir que tiene que ver con el metabolismo de la vitamina A. Como sabemos, la vitamina A es uno de los nutrientes más implicados en la visión y que los problemas para la visión nocturna son un dato de deficiencia severa de zinc de los digamos más clásicos. El olfato y el gusto son dos sentidos que están estrechamente ligados y el zinc facilita la labor de una enzima llamada anidrasa carbónica. De hecho, la deficiencia de zinc inducida por los coronavirus ha sido propuesta como el mecanismo para esta popular y molesta complicación del COVID-19. Sin embargo, no todo es color de rosa en cuanto al zinc, pues se ha visto que puede llegar a inducir anosmia por sí solo, especialmente en su presentación de spray nasal que se utiliza como tratamiento en algunos casos para el catarro común, es decir, un spray que tiene zinc pero que si lo utilizas en algunos casos produce anosmia. Tanto así que existe un nombre para esta alteración conocida como anosmia inducida por zinc. No se sabe bien aún por qué ocurre esta alteración, pero se recomienda precaución al usar este tipo de preparados, especialmente cuando no fueron indicados por un médico. Antes de irme, me gustaría hacer algunas puntualizaciones respecto al uso del zinc. Los niveles recomendados del consumo de zinc diariamente son de 8mg por día para mujeres y 11mg por día para hombres. Estos requerimientos aumentan para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Y la mejor manera de cubrir estos requerimientos es con una dieta balanceada, no necesariamente con suplementos. Por otra parte, en el caso de la suplementación con zinc, diarrea, dolor intestinal, gases y vómitos son los datos de un exceso de zinc en la dieta. Por otra parte, todo debe de tener su balance, pues una suplementación excesiva del zinc también puede provocar una deficiencia de cobre o de hierro. Por eso todo con medida y solamente la suplementación debe de hacerse cuando hay una deficiencia grave. Además de la deficiencia de zinc, la deficiencia de vitamina D es una de las deficiencias más frecuentes a nivel mundial. Esta es una vitamina que podemos obtener en una reacción que tiene que ver con los rayos solares, es decir, exponiéndonos al sol y, en mucha menor medida, tiene que ver con la dieta. Si te interesa saber más sobre estos signos y síntomas de la deficiencia de vitamina D, te invito a ver este video que te voy a dejar por acá. Esto es todo en esta ocasión, yo soy el Dr. Mijail Tapia y te deseo un excelente día. Cuídate mucho. Hasta luego. Chau. Chau.